¡Hola a todo el mundo! ¡Hola a todos, señor locuelo! Aquí estamos, amiguetes Episodio de transición ¿Vale? Un poco, estamos en Fénix ¿Vale? Como podéis ver Bueno, como podéis ver Es Fénix, ¿vale? Y bueno, tengo alguna noticia Que daros, ¿vale? Bueno, antes que nada Os voy a dejar con un clip, ¿vale? Donde abro todos los regalos Que me han hecho los amiguetes De amigos, de server ¿Vale? Miembros Y con Moga, ¿vale? Y ya está Y luego seguimos adelante Familia, estamos aquí con señor locuelo Hola, hola, señor locuelo Nos vamos a buscar Su regalete En Navidad le hicimos Unos regaletes y tal y cual Y bueno, ¿buscamos tu cofre o qué? Venga, cuela el cofre ¡Cofre! ¡Cofre! Yo lo he buscado ¿Dónde estás? De aquí De aquí ¡Cofre locuelo! De aquí De aquí De aquí Pues venga, abra usted, por favor Esto lo vais a ver en el vídeo de locuelo ¿Eh? ¿Lo puedo abrir o lo puedo romper? Bueno, abre, abre Abre, abre Señor argentinuelo ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Me quieres argentinizar? Te quiero argentinizar Bueno, esto es de Jospi Este regalo de la bandera es de Jospi Ah, vale, gracias Jospi Los chuletones son de Ral, me parece Son chuletones sonrientes Me mola Pero el problema es que al cocinarlos Perderán el... Es verdad Pero bueno, siguen siendo sonrientes Al menos morirán felices Para que no sea tan frágil Un libro de Unbreaking Morra, es de los libros más valiosos del juego Porque lo metes en todo De hecho De todo Desde las botas El hacha La pala La espada El arco El pico Yo creo que es el libro más útil De Minecraft Espada del empleador del P12 Vale, pues estos son los regalos Que te hicieron Jospi Y Ral ¿Vale? Entonces aquí ¿Los tengo que dejar o me los puedo llevar? Son para ti Ah, vale, vale No, por si había que hacer algo No, no, no De hecho ya está Y luego Aquí esta banda que no tiene cartel Los cofres están renombrados Para que tú cojas Bueno, de hecho Para que no No se haga mucho spam De lo que son los regalos Entonces Tienes que intentar descubrir Cuál es tu cofre Vamos a hacer un juego Tienes tres intentos Para descubrir cuál es tu cofre Acá va Vale Eh... No Inspiron No Skybox No Vale Desastre Te doy una pista No, pero ya he hecho nuestros intentos Vale, pues lo abro yo por ti Vale Es mejor que lo veas Joder, loco Qué guay, ¿no? Sí, hoy tal Más 15 de penetración youtubera Sopa de conejo adolescente Hostia, ¿en serio? Más mil subs, mil subs Qué grande ¿Y esto es lo que has hecho tú? Esto no Esto lo ha hecho Esto lo hizo Toshi Hostia, qué bueno, tío Toshi Ya, lo de Sabía que era alguien que jugaba al LoL Porque esto es más 15% de penetraciones Para penetración de armadura O penetración mágica Pues esto Esto lo hizo Toshi en su momento Pues tío Gracias a Ral A Jospi A Toshi Y a ti Por lo de los cofres, claro Y luego Mi regalo Está Ah, que tú te hagas decir regalo Bueno, espérate Congrio, perdonad Congrio También le ha hecho un regalo a A Locuelo ¿Vale? A ver si encuentras tu cofre Este tiene solo un puto intento O sea que Vete a saber si no lo aciertas Pero si veo los carteles La fuerza La fuerza A ver, que te ponen la fuerza A cada uno le ha hecho un texto Está súper currado A ver Lee, lee en voz alta Pero esto Congrio ¿Querrá que lo de esto? ¿O quería? Vale Bueno, pues no hace falta explicar mucho Eres el ser El ser mal hablado Y de la cabeza Y gritón del ser Eso le hace ni gran parte De la autoridad y carisma Que tiene hoy en día Qué grande Madre mía Y Qué bueno Y la poti La poti De la fuerza Evidentemente La poti de la fuerza Pues muy bien Estos son los regalos ¿Vale? Ya gente que estéis viendo El vídeo de Loculo Ya lo sabéis Bueno, ahora ya lo sabréis Que son los regalos Que le hemos hecho a nosotros Y entonces solo queda El mío Y Preisis Que Preisis Bueno, tenemos que todavía Ver su vídeo A ver si también Te he dejado alguna cosita El mío está por aquí Es uno de los cofres Que está aquí abajo Sumergido ¿Vale? Porque Lo Lo pensé De una manera diferente ¿Vale? Bueno Busca tu cofre Ya lo verás Porque es diferente No tengo casco de respiración Mierda Diferente 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 ¿No es un cofre? ¿Es una mesa de crafteo Que parece un cofre? No, no, no Es un cofre Es un cofre La manera de entregar el regalo Es diferente Me busca Yo veo muchos cofres Pero no veo ninguno diferente Abro alguno Estoy muy dormido Vale, sí Sí Vale Es diferente Que tiene el nombre Claro Ah, vale Frío, frío, frío Frío, frío Frío, frío Frío Frío, cada vez más frío Te estás a punto de congelar La pronga Frío Bueno, ahora Ya no traba yo un escozor Calentito, calentito Estás a punto de quemar los pies Vigila con las botas ¡Eh! Regalo Espera Que tengo aquí Que tengo una flor No sé por qué tengo una flor Siempre hay flores en el inventario Es como, ¿sabes? Es como el tema de los gremlins En los electrodomésticos Pero, tal Pero, ¿es un mapa? No, no se puede ver ¿Cordenadas? Son unas coordenadas Ya, ya lo veo Vale, ¿qué coordenadas te pone? Pues, ¿de dónde he venido? Esta mañana Vale Muy bien Vamos a hacer una cosa Yo voy a cortar por aquí No sé si lo puedo Sí, yo también También, también Sí, vale Pues entonces, en cuanto nos pase algo gracioso Durante el viaje Vuelvemos a grabar Y si no, pues ya Nos vemos por ahí Claro, claro ¡A la hora! ¡A la hora! Bueno, ya estaba llegando Madre mía, que viaje Que viaje más épico Nos hemos encontrado Varios withers, dragones Y tal Hadas, madrinas Ratoncito Pérez también Más madrinas que hadas Sí Pero Más putillas que madrinas ¡Uh! Ha dicho madrinas Vale, entonces 1148 Va a estar en el árbol 71 Va a estar en el árbol No se va a poder romper Porque hay un tocón de madera ¡Ah, no, no! Uy, casi petó el cofre ¡Todo roto! ¡Ah, no! ¡Cómo mola! ¡Para mí! ¿Y el cofre también? Espera, toma el cofre para ti ¡Que se acabará, eh! Esto no se puede... No se puede... Madre mía, qué grande Lo cuelo Muchas gracias, Moga De nada, hombre Faltaría más Os voy a regalar beacons y cosas Faltaría más Vale Pues nada, familia Eh... Yo me despido por aquí Y así lo cuelo Quiere seguir grabando Pues está en su derecho Así que... Nada Me voy a hacer mis coseguillas Espero que te haya gustado Me ha encantado Me ha encantado Ahora tengo un bloqueto roto Tuve que buscar Hasta cómo se hacía el Cracket Stonebrick Porque no lo sabía O sea, si no lo sabes Se hace con un horno No lo sabía No, no, yo tampoco Y entonces pues debido a que Lo cuelo siempre dice Que esto está muy roto Está más roto que piecito Eh... Pues... Esto está muy roto Esto está muy roto Eh... Por eso le he regalado Un Cracket Stonebrick Así que... Bueno Disfruta del regalo Espero que te sea muy útil En tu nuevo y futuro proyecto De survival Y a ver Ponlo en sitio privilegiado Yo te recomiendo Que lo pongas en... Como... En una vitrina Dentro de tu casa Del mapa survival Claro, claro Haré una transfusión de ítems Claro, clarísimo Claro, claro Está claro Pero bueno Pues nada Me desconecto por aquí Lo colo en like Fáciles con... No, no Hasta luego Hasta luego, amigos Bueno, chavales Pues eso Ya habéis visto Generosidad Ahí en este server Me encanta Me encanta Vale A ver el tema Como ya expliqué En el especial En el especial 5.000 suscriptores Eh... Espera Me voy a poner mirando la cámara Para hablaros Y me voy a quitar la chuleta de la mano Que parezco un tío de diáforo ahí Con todo Hombre, quiero que se me recuerde con... Un pico Porque soy un currante Bueno, no Con un enderches Porque me hace gracia Esto es Vale Bueno El tema es que... Eh... Yo ahora mismo Estoy buscando trabajo De hecho Gracias porque Un... Un suscriptor Eh... Estoy hablando con él Me ha ofrecido un... Curro Y tengo otras cositas por ahí También sueltas No sé Estoy valorando Diferentes opciones Y el tema es que En cuanto ya tenga Una de ellas decidida O... O algunas Porque son... Son trabajos que se pueden complementar Eh... No voy a tener tanto tiempo Para subir vídeos Y yo ahora mismo Tengo en marcha Eh... Survival Aunque no suba casi Que sea casi siempre Para los directos Vale Eh... Tengo Morconi Mutifarra Con Praxis Que es una serie que Me lo paso teta grabando Con lo cual Es una serie que no quiero parar Para nada Aparte Praxis también se lo pasa bien Y yo me lo paso muy luego Viendo los vídeos Me veo a mi mismo Y me congratulo Es una maravilla Bueno Aparte de este tema narcisista Y egocéntrico Pero es verdad Me río Me río mucho Viendo los vídeos luego Entonces el tema es que Eh... Tanto survival Que está para directos Y para algún episodio Que vaya subiendo A la semana O así En esto Y... Y que puedo ir a mi bola Y no tengo Que estar dependiendo Más que de mí mismo Y la de Morconi Que sí que Dependo de quedar con Praxis Y tal No tengo tiempo Y... De seguir subiendo Fenix ¿Vale? Chicos Entonces Yo me... Estaré con... Estoy como de vacaciones O sea Ya voy a estar de vacaciones Las vacaciones pueden ser de un mes Las vacaciones pueden ser de... Dos años ¿Vale? Entonces Me tomo tiempo sabático No voy a estar en el server Sigo siendo Del club De Fenix Porque claro El server Server De Minecraft Si no ¿Vale? Eh... No subir episodios De Fenix En teoría ¿Vale? Es la teoría Luego Dios dirá ¿Vale? En un futuro Que puede pasar O que no Como he comentado Lo que sí Igual me veis en algún vídeo De los miembros Porque... Bueno No lo sé Yo lo he propuesto Porque en teoría El server Los está Los está Yo he propuesto Eh... Que si me necesitan En algún momento Para colaborar En algún proyecto Grande Y tal Pues como fuerza de trabajo Pues no tendré Ningún inconveniente En meterme Por supuesto De no ¿Vale? Y... Eso es Pero que bueno Que si dejáis de ver Vídeos de Fenix En mi canal Más que nada Porque en los directos Lo preguntáis Y tal Yo sigo con Fenix Sigo en el TS Sigo hablando Con todos los miembros Y... Pero como parte activa De la comunidad Como miembro activo Dentro del server Pues lo voy a hacer Mucho menos ahora ¿Vale? Entonces Como al entrar Pues ya Era el tema De que si no se subían Vídeos Pues era un server Que estaba Orientado al técnico A la decoración A Minecraft Pero que era Grupo de amigos Y tal Pero que estaba muy orientado A subir vídeos a YouTube Entonces no me parece Bien Esto El no explicarlo ¿No? El por qué no subo vídeos Y bueno Simplemente es eso Amiguetes Así que Pues nada Eso es Chicos Como siempre Ya sabéis Los links en la descripción Twitter Todo Lo de siempre Vaya chicos Directos Que es donde más me voy a centrar ahora ¿Vale? Porque producir un vídeo de media hora Igual a mí me cuesta Mínimo cuatro horas Y... Ir de ahí para adelante En cambio Hacer un directo Es dos horas Y me pongo dos horas Son dos horas Y ya está Y luego no hay trabajo añadido Y como voy a tener menos tiempos Va a ser donde me voy a centrar más Seguir subiendo vídeos Pero más que nada Haré directos Así que Todos los que os apetezca Estáis invitados De ir a Twitch Y dar follow Y así os enteraréis Cuando... Cuando... Esto mira Crash saluda Y esto Pues nada Eso es amiguetes Lo típico No os voy a pedir Que deis like Ni que compartáis Sí que comentéis ¿Vale? Porque claro No compartéis un vídeo Que es una serie Que está extindiéndose Y es eso Que... Bueno Que ha sido muy guay Que... Fenix es una gran comunidad Es un server de puta madre Los miembros son cojonudos Y que... Pues nada Me apena bastante Pero bueno La vida va por etapas Y yo ahora mismo Tengo que... Tengo que... Ausentarme del server Eso es así chicos Así que... Amiguetes Espero que os haya gustado Gracias por haberlo visto Y nos vemos en el siguiente vídeo Y en Twitch En los directos Amiguetes No os olvidéis No os olvidéis No os olvidéis Para nada Así que... Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!